Don Sanders llora desconsolada al ver las fotos de su hijo encadenado. Ella es la madre del pequeño Anthony, quien fue rescatado de un atroz cautiverio perpetrado por parte de la familia de su exesposo. Ella vive en San Diego y contó que además del pequeño maltratado tenía otros cuatro hijos cuando conoció a Pascual Castro y casaron. Un día Pascual dejó de ir al trabajo y ella dio aviso de su ausencia a las autoridades y asegura que la respuesta de su expareja fue violenta. Se enojó y fue a buscar donde vivo yo. Y me encontraron y me pegó bien feo. Y vino una trabajadora a quitar mis hijos. Confiesa que tiene un récord criminal que la puso en desventaja ante las autoridades para quedarse con sus hijos. Por llevar drogas de México para acá. Así fue como hace años dejó de ver a su hijo. Ella no quería que estuviera con la familia de su exesposo, pero dice que no hubo forma de pelear la custodia. Y a pesar de los errores que cometió en el pasado, quiere tener a su hijo una vez más. Yo sé que yo no fui una esposa muy bien. Pero un mamá mal no soy. Por su parte, el padre del menor y cuya hermana cuidaba a su hijo no puede entender cómo es que su propia familia le hiciera daño a su sangre. No lo podía creer, ¿verdad? Porque pensé, digo, porque hay personas que hacen ese daño y más a un pequeño, ¿verdad? Al enterarse de los abusos que su hijo sufrió, pidió ayuda para recuperarlo. Sin embargo, las autoridades mexicanas decidieron otra cosa. Necesitamos saber si el juez lo necesita o no, sino ya para empezar a buscar a toda la familia. Por años, los padres del menor pensaron que su hijo era cuidado, pues les mandaban fotografías de él incluso en la escuela. Hoy el pequeño Anthony regresó a un hospital para ser atendido de un padecimiento gastrointestinal. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.